Creo que no hubieran preguntas específicas, ninguna, para responder. Me voy a permitir hacerle una pregunta con su leña. ¿Qué es su leña? No, no, no. La pregunta se refiere a cómo concilia su relación acerca de la ilusión, de la metafísica, de alguna manera, de la ciencia, y su negativa, por otra parte, a la pregunta que se hizo previamente, respecto de la posibilidad de trazar una distinción. Yo digo hace un rato que la distinción que usted consideraba relevante es la expresión hacia la ciencia, no expresión y metafísica. Sin embargo, sus opiniones sobre ciertas doctrinas metafísicas son conocidas, o sea, que no tienen valor. Ahora, ¿cómo distinguir? ¿Usted está haciendo una distinción entre buena metafísica, como hubiera dicho alguna vez, Rassel, y mala metafísica? Y en este caso, ¿cuál sería el criterio para definir la matafísica? La buena metafísica, la buena filosofía en general, es aquella que ayuda al progreso de reconocimiento, o al progreso de emociones, que ayuda a avanzar. La mala es la que obstaculiza el progreso. Punto. Entonces, claro que hay malas metafísicas. Las metafísicas que serán separadas con la ciencia. O metafísicas absurdas, que no tienen el menor sentido, por ejemplo, en Heidegger. Cuando Heidegger define a ser, cuando dice que el design es, es, y überhaupt, ser es ello, el ser es ello. ¿Qué significa eso? A mí, a mí. O cuando quieren definir al tiempo, cuando dicen, el tiempo es la maduración o el desarrollo de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Se podría hacer un paralelo. Y decir, el espacio es la concefacción de la espacialidad. Los dos disparates, que no sirven para entender nada, no sirven sino para obfuscar. Para hacer creer a la gente, que el disparate es académicamente respetable, y, bueno, más que por mí, para ganar un suelo. Gracias. Bueno, las dos últimas preguntas. La primera dice, se las formulo en los dos puntos, así que ya podemos ir premiando. ¿Es la economía neoclásica una pseudociencia? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nunca los cuartos aprueban su postulado básico. El postulado es... Gracias a todos. Ah, sí, gracias. El postulado es la economía, de la microeconomía neoclásica, y si todos los seres humanos se comportan de manera tal de maximizar sus actividades esperadas independientemente de lo que pueda ocurrir a los demás seres humanos. La primera vez que se puso a prueba empírica este postulado fue hace nada más de 10 años. Ojo en la Cilic, la escuela de la Cilic, que eran los economistas experimentales, como se llamaban así mismos, de Hans Fair, Bruno Frey, y otros tres individuos que los aprendidos no recuerdo, pero recuerdo que sus apellidos empiezan con la letra F. Eso sí, los cinco F de Cilic. Entonces, tomaron grupos de individuos, muchos, de varias clases, de varios tipos, y decidieron jugar el grupo de ultimato. Y ahí se vio que la enorme mayoría de los sujetos, por lo menos dos tercios, no se comportaban de manera egoísta, sino que eran, se llamaban egoístas. Es decir, se comportaban de manera que no perjudicaban a los demás y tampoco se perjudicaban a los demás. pero durante más de un ciclo, los neoclásicos estuvieron repitiendo ese postulado, así como el postulado del equilibrio, sin ponerlo en cuenta. En cuanto al postulado del equilibrio, o en el teorema, en el caso del trabajo de Debreu, Gerard Debreu ganó el primero noveno por probar que todas las economías, no solamente todos los sectores en economía, sino que todas las economías en todos los momentos están en equilibrio. es decir, que la demanda es igual a la oferta. Debreu creía, era el matemático. Él dice, en su trabajo presentado de la Comisión Internacional de Matemáticas de 1772, dice que se observa, el equilibrio se observa, se observa que todas las economías están siempre en equilibrio. Nunca había oído hablar de desocupación, nunca había oído hablar de los equilibrios de los mercados financieros, del mercado del real estate, de los bienes raíces. Por lo mismo, no sabía nada de la crisis, de las diversas crisis que son fructuras del equilibrio. Y extraía finalmente de eso, como un matemático donde en realidad no le importaba. Lo lástima es que él llamó a la economía, mismo dicho que era ni siquiera una caricatura, porque una caricatura se puede hacer una caricatura de Einstein, como la de Harvey, pero se parece un poco. Esto no se parece para nada. Entonces, sí, yo creo que la microconomía en el clásico es una cero de ciencia. Y es una lástima que sí que enseñamos en forma dogmática, sin hacer ninguna referencia a las tentativas muy recientes de poner a prueba la primera prueba de San Francisco. Bueno, la última pregunta. ¿Son las teorías de Henry Burge de la... Burge, supongo que es, la base de la distinta performance de Canadá respecto de la Argentina? George. Ah, George. No, claro, porque no, no, entendíamos la letra. Henry George, ¿usted puede ampliar la pregunta? la pregunta tiende a, a si usted considera que el sistema de recursos del Estado de Canadá es lo que hace la distinta performance con la Argentina, ya que en Canadá tienen prácticamente un sistema que toman la renta del suelo como lo intentó hacer acá la Revolución de Mayo y Alberti en su sistema económico y rentístico, o sea, si tiene alguna referencia a eso. Henry George. George, sí. Henry George. Bueno, como usted sabe, Henry George es un economista norteamericano de los años 1870, algo así. Todos los georgistas en Argentina, decimos así, de los años 30. y Henry George sostenían que la tierra no debía ser de propiedad peruana, que el Estado debiera ser el güey y debiera alquilar la tierra. Algo parecido a la entidad. Bueno, pero los gobiernos canadenses no pusieron en práctica la protérea del territorio. Lo que hicieron es lo siguiente, todo ese enorme territorio era de nadie en esas paradas de la corona. Entonces, lo ofrecieron, lo ofrecieron, se lo dieron gratuitamente las homesteads, chakras de una cierta extensión a los inmigrantes. La inmigración acá en la principal inmigración a fines del siglo pasado, no, antepasado, a fines del siglo 19, fue de gente que quería hacer agricultura, que no tenía campesinos sin tierra europeos, y que al llegar ahí les daban un pedazo de tierra, suficiente para alimentar su convicción. Eso tuvo un éxito tremendo. Se poblaron provincias en las que no había blancos, había indios, pero no había blancos, y gente que vino de todas partes de Europa, o de muchas partes de Europa. Pero no creo que ese fuera el, digamos, considerado en posesión, considerado en propiedad desprecindible, en verdad, aquí está una propiedad. Sí, pero debían pagar renta por esa tierra. Ah, no, no lo sabía, eso no lo sabía. Claro. No lo sabía. Muchas gracias. Vamos.